Hola, buenas. Aquí vengo a dejar unos ritmos básicos de hip hop para la guitarra, chaval, para quien quiera rapear aquí, que el gato gitano. Estoy en GG Records, estuve con plan de fuga ahí tocando, pero ahora, bueno, esto se hace así, ¿vale? Voy a usar solo dos acordes de momento para que no se vaya la pinza, o por lo menos en este vídeo, ¿vale? Porque si no es un canteo, porque quiero enseñaros con esta mano un poco más, ¿vale? Con la mano derecha. Eso que es absurdo, joder. Bueno, ahí va. Re menor, ¿vale? Y La mayor, mayor, ¿vale? Entonces yo quiero que te suene algo como... Suena mi voz, suena hip hop, suena que suena que suena el amor, suena dolor, suena rencor, suenan esbozos locos. Y muchos cuadros que tengo detrás, yo rimo al compás, y es que estoy de darle al coco, quizá ya me equivoco. Y son rojos. Pues sabes que la rima no la cojo. Como dije, o sea, me baja un poco la literariedad y la calidad de mi rima, puesto que estoy improvisando también con la guitarra y con la voz, ¿no? Pero bueno, hay un poquito de improvisación, jiji, jaja. Bien. ¿Cómo lo hago? Pues lo siguiente, ¿vale? En re menor no voy a tocar esta, ¿vale? Porque no le pertenece el bajo. Empiezo a tocar desde la, porque en re, re, para hacer el acorde necesitas un la. Entonces esta también valdría, ¿vale? Entonces hago como un... Solo tres cuerdas, o sea, para que lo... Ups, 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 eso no puede pasar, ¿eh? Pero bueno. Hay muchas guitarras. Sería... Quinta, ¿vale? Tercera, segunda, y luego la tercera. Quinta, tercera, segunda, y luego la tercera. De tal manera que en orden... Pero con la mano aprietas y desaprietas. De tal manera que... Y luego... Ahí. Y le vuelvo a dar. De tal manera... ¿Por qué? En el segundo tiempo le doy una... Y paro. ¿Lo ves? Que desaprieto justo cuando... Después de darle... Después de darle las cuatro veces... Porque toco cuatro veces, o sea... Quinta, tercera, segunda y tercera. Y luego ya no... Lo de descenso, ¿vale? No lo quiero tensar. ¿Sabes? O sea... Y luego vuelvo a apretar justo cuando le doy... Ahí. Porque cuando hago... Ahí ya no... Ya no estoy pulsando, ¿vale? No sé si me entendéis. Pero bueno, voy a seguir. O sea, sería... O sea, sería... Las cuatro golpes pulsando. O sea... Quinta, tercera, segunda y tercera. Y luego... Quinta, así. Así, mutada. Y la tercera mutada también. Y luego... Vuelves a pulsar. Y luego ya lo combinas con la mayor. También tú... Como es guitarra española, ¿vale? Puedes usar esto. Esta guitarra es muy versátil. Te vale para tocar todos los géneros. No hay ningún género que no puedas tocar con ella. El rock, el metal... También puedes tocar con ella. La música electrónica también te puedes tocar con ella. Lo bueno es que esto es natural. Y ahora los días que estamos... Que estamos hoy a... A 2019. El día no me acuerdo. Porque yo vivo en el mundo musical. Pero estamos ya en diciembre. Y en 2019 en diciembre... Toda onda que tú grabes... Luego puedes modificar electrónicamente. O sea, que suene con distorsión y tal. Entonces... Lo bueno que tiene lo que quiero decir es la caja. Entonces... A diferencia de la eléctrica. Me parece un instrumento maravilloso, ¿vale? Pero... O sea, tú puedes darle ahí varios golpes, ¿vale? Tienes que ir entrenando también la caja. O sea, no solo te vale con... Hay una canción muy famosa de hip hop para mi punto de vista que es... Vale, y es todo caja, ¿vale? También te vale para improvisar, buscar tus nuevas fórmulas. Bueno, he aquí, chavales, un nuevo vídeo de hip hop con guitarra. Espero que os haya gustado. No sé si me han dado... Me he explicado bien. Me han dado... Me han dado una paliza lo que me han dado. Bueno, pues eso. Lo he explicado bien. No me he ensayado el vídeo. Me gusta improvisarlo todo. Pero bueno, mira, soy sincero. Re menor. La mayor, ¿vale? En el quinto traste. Que no se os olvide. Un besito desde aquí. Iré subiendo más vídeos. Y ahora que estoy con la crío, pues... Más aún. Un besote. Chao.